en esta ciudad ustedes pueden encontrar casas promedio de 340 mil, 350 mil pero no quiere decir que ustedes no puedan conseguir casas más económicas de hecho el próximo vídeo que les voy a hacer es sobre las casas más económicas que ustedes van a poder encontrar aquí en esta ciudad Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal los saluda Connie Pardo, su amiga Cam Houston y el día de hoy les quiero hacer un vídeo que ya hace rato tenía planeado hacerles el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Conro muchos de los que ya me siguen de hace tiempo sabrán que actualmente vivo en esta ciudad se las he recomendado y también ustedes me han pedido mucho que les haga este vídeo así que el día de hoy estamos aquí para contarles qué pueden encontrar en esta ciudad pero bueno, antes de comenzar si eres nuevo o nueva en mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un vídeo Conro es una ciudad que está ubicada al norte del downtown de Houston aproximadamente a una hora y está muy cerca de lo que es la ciudad de Goodlands esta ciudad pertenece al condado de Montgomery y ustedes deben saber que aproximadamente el censo del año 2020 decía que había aproximadamente unos 96 mil habitantes en esta ciudad y es que ha crecido bastante rápido pero de las cosas más importantes que a pesar de que ha crecido tan rápido el costo de vida es bastante bajo a comparación pues de otras ciudades incluso de aquí del mismo Houston así que por eso quería hacerles este vídeo para que ustedes tengan un poquito más de información de cómo ustedes pueden ver la ciudad ahorita nos encontramos como tal en el downtown pero como les dije es bastante grande y bueno, voy a estarles mostrando ciertas partes de esta ciudad para que conozcan esta es una ciudad que cuenta con muy buena ubicación está situada sobre lo que es el Freeway 45 o el I-45 y también muy cerca de lo que es el Grand Parkway yo anteriormente ya les había hecho un vídeo sobre esta comunidad planeada que está allá les voy a dejar por ahí el vídeo al final para que ustedes vayan y lo vean por si también les interesa pero también otra cosa que ustedes deben saber de esta ciudad es que tiene bastantes cosas por hacer ustedes van a poder ver que acá hay bastantes tiendas dentro de las cuales ustedes van a poder ver tiendas locales y también muchas de antigüedades, muchos restaurantes y otra cosa que es muy popular aquí en esta ciudad es que hay tres de las más representativas cervecerías de las cuales pues ustedes podrán ir a tomarse una rica cerveza y disfrutar de una tarde así que les voy a dejar por ahí los nombres de las cervecerías que son más conocidas para que ustedes vayan y las conozcan más de las cervecerías y de los restaurantes que ustedes pueden encontrar en esta ciudad también algo que deben de saber es que Conroe es una ciudad muy artística y uno de los íconos o uno de los íconos que representan a esta ciudad es este teatro que está fundado desde 1934 que se llama Creighton Theatre como ustedes pueden ver tiene un look muy viejo y es que en general la ciudad de Conroe o en especial lo que es el downtown tiene ese look así un poco más antiguo si ustedes tienen la posibilidad de visitar las galerías de arte locales los invito porque tienen bastantes y ahorita si de pronto vemos una les paso y les muestro bueno pudimos entrar aquí a una galería esta es la liga de arte de la ciudad de Conroe acá ustedes van a poder ver muchas exposiciones de artistas locales y esta como tal es una organización sin fines de lucro donde también hay clases por si a ustedes les interesa este tipo de actividades y también si ustedes llegaban a venir acá no se les olvide venir y votar ya que ustedes pueden aquí escoger cuál es su liga de arte favorita darle su voto porque cada mes escoge un ganador de la exposición pues que se encuentre en el momento así que nosotros ahorita vamos a hacer esta actividad vamos a votar vamos primero obviamente a ver todo lo que encontramos aquí en este lugar bueno nosotros ya aquí votamos por un artista local así que bueno solamente venimos aquí y lo ponemos en el buzón para que ya a final del mes escojan el ganador también que ustedes deben saber es que aquí en esta ciudad ustedes van a poder encontrar de los mejores lugares para poder venir a comer o a probar el barbecue de aquí de Texas también la comida de mar y algo que es muy representativo y que también yo les he contado por allá en algunos videos es el crawfish que es un tipo de cangrejo que también es muy tradicional aquí en este estado pero aquí como tal en la ciudad de Conroe ustedes van a poder encontrar varios lugares donde van a poder venir a probarlo en esta área ustedes van a poder encontrar mucha comida como ya les he mencionado pero la comida que ustedes más van a encontrar aquí es comida local, hamburguesas, barbecue también comida de mar pero también van a poder encontrar restaurantes donde ustedes van a poder disfrutar de comida mexicana o a veces comida Tex-Mex así que bueno este es un buen lugar si ustedes quieren venir a comer como ya les dije aquí en esta ciudad se encuentran de los mejores lugares para comer en todo el estado de Texas una otra cosa que ustedes deben saber es que yo sé que hay muchas personas que les gusta comprar en lo que es Costco y si ustedes están al norte de la ciudad de Houston deben saber que el Costco más cercano a todas estas ciudades es el que está aquí en Conroe de hecho este se podría decir que prácticamente es como el límite de lo que es la ciudad de Goodlands y lo que es Conroe y también van a poder encontrar una tienda fiesta que yo ya les he hablado también aquí es donde ustedes van a poder encontrar muchos productos latinos y también van a poder encontrar otras cienditas en especial mexicanas donde van a poder encontrar productos latinos de hecho aquí en Conroe hay una que se llama Prutilandia y también tiene muchos productos que ustedes de pronto les puede interesar ir a buscar allí característica de esta ciudad es que acá ustedes van a poder encontrar diferentes lugares donde ustedes van a poder ver música en vivo como por ejemplo esta que es una plaza que está aquí en el downtown o lo que es en el centro de Conroe y no solamente eso también hay restaurantes que como tal tienen música en vivo eso también es algo muy característico así que si a ustedes les gusta la vida nocturna este es un plan que ustedes también podrían disfrutar aquellas personas que tienen hijos y se estarán preguntando sobre las escuelas Conroe tiene su propio distrito escolar y las escuelas tienen muy buena calificación así que si esto es algo que te tenía preocupado déjame decirte que esta es otra muy buena opción para vivir aquí en esta ciudad otra cosa también que tiene esta ciudad es que tiene su propio aeropuerto este es conocido como el aeropuerto ejecutivo de Long Star este todavía no tiene muchos vuelos comerciales pero se está hablando de que este se podría expander así que bueno si en algún futuro ya se vuelve un poco más comercial pues tenemos la opción todavía mucho más cerca este está aquí a más o menos unos 3-5 minuticos de lo que es el downtown de Conroe y ahora los voy a llevar a conocer mi parte favorita de esta ciudad así que bueno ya saben quédense hasta el final para que vean este video completo porque sé que les va a gustar Conroe es una ciudad que tiene muchos parques donde ustedes pueden hacer diferentes actividades y uno de los más populares o de los que más les recomendamos para que vengan en familia o con amigos es el Lake Conroe Park aquí ustedes van a poder venir a hacer diferentes actividades pero deben tener en cuenta que este parque no es gratis hay que pagar 5 dólares por persona pero pues no está nada mal sí y también bueno algo que es muy común es que la gente salga por lo regular en las tardes cuando es temporada de verano hace mucho calor durante yo creo que las 11 de la mañana hasta como las 5 de la tarde calor de alrededor de 100 grados centígrados lo cual lo hace más difícil que uno esté digamos sin hacer nada al menos que estés aquí como ellos miren aquí atrás que estés nadando tranquilito ahí sí disfruta uno esa temperatura pero cuando está haciendo 100 grados y no está haciendo nada la gente prefiere salir como es a las 8 a hacer deporte a caminar y a hacer cosas ahí divertidas para hacer un poco de ejercicio les vamos a poner aquí en la descripción el horario de este parque porque realmente no sabemos a qué hora cierran pero para que también lo tengan en cuenta así que bueno les vamos a mostrar un poquito que pueden hacer aquí en este parque que la verdad vemos que hay diferentes cosas para hacer por ejemplo acá hay estas sillitas que ya son del parque donde ustedes van a poder venir a celebrar algún cumpleaños alguna fecha especial también tiene sus propios grills para hacer barbecue y también pues obviamente hay una parte donde está como dividida donde ustedes pueden venir a hacerse o estar un rato o jugar aquí en el lago como tal ven ver que ya tienen un área para pescar tienen otra de las mesas de picnic y al parecer tienen esta área donde tú puedes rentar para tu fiesta tu pachanga tu quinceañera lo que quieras hacer aquí lo van a poder rentar no sé muy seguro el precio ni creo que tampoco Connie lo ha investigado todavía pero pues es bueno que puedan hacer un party más grande que sepan que tienen la mesa asegurada el espacio asegurado y ya de ahí pues prácticamente tener una fiesta ahí con la familia venir a jugar fútbol como ellos que yo no sé cómo aguantan porque está haciendo demasiado calor y en la parte del fondo están allá los baños igual de todas maneras si ustedes no quieren estar en un sol tan fuerte pueden ustedes comprar esas carpas que son para poner al aire libre y pues ya tener un resguardo aquí y poder aprovechar también el clima tan fuerte y por supuesto si les estoy hablando de la ciudad de Conro no podía dejar de un lado lo más representativo de esta ciudad que es este lago de 21.000 acres donde ustedes van a poder venir a hacer diferentes actividades acuáticas entre ellas la pesca si es algo que a ustedes les gusta de donde nosotros vivimos está aproximadamente 15 minutos así que esto es lo que más me gusta de vivir en la ciudad de Conro igual si ustedes se encuentran a los costados se pueden tardar lo mismo o incluso si ustedes viven en The Goodland se pueden demorar un poquito más unos 30 minutos pero realmente vale la pena venir aquí a disfrutar de una tarde en especial en esta época de verano ustedes saben que aquí en este estado en esta ciudad hace bastante calor así que bueno acá tienen una opción para venir a refrescarse una tarde o un fin de semana este lugar es aquí en el lago de Conro donde ustedes pueden alquilar estos botes que les acabo de mencionar si ustedes ya me siguen por allá en Instagram se han dado cuenta que yo ya les he subido historias viniendo acá al lago de hecho celebramos mi cumpleaños el año pasado aquí y la verdad fue muy divertido ustedes pueden rentar aquí un botecito para unas 10 o 12 personas y se podrían estar gastando unos 150 a 200 dólares ya dependiendo de la cantidad de personas que vengan pero recuerden que si ustedes vienen con varias personas y ocupan todo el bote que son 10 a 12 personas pues les va a salir muy económico así que vale la pena la verdad es muy divertido venir a este lago y como les digo ustedes pueden rentar no solamente los botes que les acabo de mencionar sino también los jetski que esos están aproximadamente a 100 dólares la hora y miren los que yo les mencionaba a ustedes que son como para fiestas esos ya están obviamente un poquito más costosos son 350 dólares la hora pero a estos obviamente le va a caer muchas más personas así que si ustedes dividen este valor en diferentes personas pues en realidad vale la pena hacer este tipo de actividades las cosas que a mi más me gustan de este lago es que si tú después de salir de hacer una actividad de estas tienes mucha hambre aquí alrededor del lago ustedes pueden encontrar muchos restaurantes ahorita vamos a ir para allá así que acompáñenme y les muestro un poquito la diversidad de restaurantes que pueden encontrar muy cerca alrededor que pues también vayan y disfruten de una rica cena o un rico lunch aquí en el lago de Conro nos encontramos aquí en este shopping center que está aquí en la ciudad de Conro la verdad que tiene restaurantes y tiendas muy agradables para que ustedes vengan a conocer ya les vamos a mostrar un poquito aquí qué tipo de restaurantes pueden encontrar aquí qué tiendas y bueno más así que acompáñenme y ya les muestro que vamos a ver encontramos con esta boutique y la verdad tiene cosas bastante bonitas recuerden que yo siempre les he dicho a ustedes que apoyemos los comercios o las tiendas locales donde ustedes van a poder comprar regalos para una persona especial ahorita que estamos en verano vamos a poder ver que esta tienda y bueno muchas tiendas tienen muchos colores es una tienda muy colorida y encontramos aquí unas camisas muy bonitas que ya les muestro para aquellas personas que aman Texas las voy a mostrar está de este lado aquí están los para los Texaholics y aquí en esta parte te dice por qué las personas se vuelven adictas a este estado tienen una gran variedad de gorras pues casi más femeninas una la mayoría es la más femenina a menos que se agarren esta gorra de aquí pero pues por lo menos para que si vienen aquí al lago de Conroe anden tapados del sol con estilo y nos dice la señora que una vez a la semana cambian casi todo el contenido entonces todo el inventario entonces vengan y pues cuando anden por acá si vienen una vez al mes tal vez encuentran cosas nuevas miren por ejemplo este tipo de regalos no son unas medias cualquiera tienen aquí con esto con este mensaje está muy bonito muy cool como dirían por ahí canto esta tienda definitivamente tengo que volver porque hoy no pude comprar nada porque hoy es día de grabar videos pero seguro volveré aquí así que les voy a dejar toda la información en la descripción cuando se trata de buscar restaurantes a mí me gusta mucho venir a este shopping center que se llama Water Point está aquí al lado del lago así que es una buena opción si ustedes quieren venir a comer pero también a tener una buena vista aquí en estos restaurantes ustedes pueden venir comprarse una margarita una mimosa y simplemente disfrutar de una tarde soleada recomiendo mucho que vengan aquí a este boardwalk van a ver que ustedes van a encontrar no solamente restaurantes sino diferentes tiendas ahorita está por abrir una tienda que me tiene muy emocionada es una tienda de helados así que simplemente si quieren venir a comprar un ice cream un helado pues pueden venir a hacerlo y simplemente caminar por aquí un rato en este lugar ustedes van a poder encontrar como les dije diferentes restaurantes uno de los que ya hemos venido y hemos conocido es este que se llama Fajitas Jacks aquí como ustedes su nombre lo dice pueden encontrar comida mexicana o Tex-Mex y la verdad está muy rico también tienen unas margaritas muy deliciosas en algunos momentos no sé ahorita pero a veces tienen especiales de happy hour donde ustedes van a poder venir a comprar lo que son las margaritas a mitad de precio y también al lado hay otro que se llama Akashi Asian Bistro que es como un restaurante como la mitad Chinese con Japanese así que chino y japonés tienen una buena combinación por si les gusta la comida asiática y a ver qué más encontramos por este lado aquí les queremos mostrar otro restaurante que la verdad se ve muy rico se llama Monty's Lighthouse aquí este es un restaurante de comida de mar de seafood por si a ustedes les encanta este tipo de comida es una buena opción la verdad no la hemos probado hemos visto que tiene muy buenos reviews y algo que queremos venir a probar es el postre de banana con tres leches que hemos visto que está delicioso así que cuando lo probemos les dejaremos saber acá hay otro que es como un café por el lado de allá tenemos pizza y bueno hay diferentes opciones que ustedes pueden probar aquí en esta ciudad en este shopping center pero ahorita les voy a mostrar uno de nuestros restaurantes favoritos y que realmente es un secreto escondido en esta ciudad de Conro así que yo sé que les va a gustar acompáñenme que ya les voy a mostrar de qué se trata hemos llegado al lugar que yo les quiero recomendar está a tan solo tres minutos del lago del lugar donde estábamos ahorita se llama Tonys Italian Deli aquí ustedes van a poder encontrar sándwiches muy deliciosos y algo por el cual se los quiero recomendar es porque ha sido calificado por Yel por ser el restaurante número uno así que por eso quise traerlos y mostrarles un poquito del menú así que los invito a que vengan y disfruten acá de un delicioso sándwich como pueden ver realmente es un restaurante muy pequeño donde básicamente y la mayoría de personas vienen y compran sus sándwiches para llevar también hay algunas mesitas donde ustedes se pueden sentar y no es un lugar muy espacioso pero realmente lo que importa es la calidad y lo ricos que están estos sándwiches como les mencioné ahorita afuera este restaurante o este lugar ha ganado ya varios premios por Yel durante varios años así que quería mostrarles aquí como todos los reconocimientos porque este lugar ha ganado el lugar número uno para comer en todos los Estados Unidos así que imagínense lo delicioso que ven a estar estos sándwiches miren aquí por ejemplo les muestro como tal lo que dice que es el número uno para comer en toda la nación bueno en todo el país ya pedimos nuestro sándwich yo me pedí uno de roast beef ahorita les muestro como se ve pero algo que quería mostrarles que es muy particular de acá es que ustedes acá no van a poder encontrar las típicas sodas o gaseosas son como una versión más local una versión texana que prometen tener azúcar de verdad así que bueno pueden aquí ver las diferentes opciones yo no las he probado estas no las he probado así que vamos a ver qué tal está bueno y aquí está mi sándwich vamos a ver qué tal wow está gigante miren si ustedes comen poquito tal vez con uno estaría bien para dos personas se ve delicioso a ver vamos a ver cómo se ve el de mar yo pedí uno que se llama davido esto es como un sándwich de pizza pueden ver que tiene jamón tiene salami tiene peperoni mucho queso algo que a mí me gusta mucho de este lugar es de que el pan lo hacen como es como perfectamente doradito pero ahorita que lo muerda Connie ella lo puede probar que le diga si sí o si no delicioso hasta se escucha como se rompe el pan otro lugar que vale la pena venir a conocer es esta comunidad planeada que se llama Grand Central Park tiene muchas cosas también para hacer así ustedes no sean residentes pueden venir a caminar aquí a conocer el lago tiene un parque para perros tiene muchas amenidades y otra cosa es que está aquí bueno o detrás de esta comunidad se encuentran las tiendas se encuentran lo que es home goods también está lo que es Ross y bueno muchas tiendas conocidas están de esta área están a más o menos unos tres minutos así que por si también quieren venir a explorar esta área acá hay casas que están en construcción es una comunidad que apenas está empezando por si ustedes quieren venir a ver así que bueno otro dato que se me había olvidado comentarles al principio sobre la ciudad de Conroe es que es una ciudad que se enriqueció mucho en el tema de la madera y del petróleo porque aquí se encuentran muchísimos pinos así que ustedes pueden ver que aquí es un lugar donde van a encontrar muchos parques y que la mayoría de árboles son pinos gigantes de diferentes tipos así que bueno esto es otro dato importante que quería contarles quería aquí mostrarles un poquito este lago para que ustedes también vengan a explorar y para aquellos que se preguntan por el tema de la vivienda acá en esta ciudad ustedes pueden encontrar casas promedio de 340 mil 350 mil pero no quiere decir que ustedes no puedan conseguir casas más económicas de hecho el próximo video que les voy a hacer es sobre las casas más económicas que ustedes van a poder encontrar aquí en esta ciudad y como tal en toda la ciudad de Houston así que por eso los invito a que se suscriban para que ustedes no se pierdan ningún video no se les olvide activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video recuerden que también pueden encontrar por allá en mi Instagram como Kuni.pardo durante la semana también les estoy subiendo información Conroe es una ciudad gigante que tiene muchas cosas para mostrarles pero bueno no quería hacerles este video tan largo así que llegamos aquí hasta el final de este video y nos vemos en el próximo se cuidan mucho adiós ¡Gracias! ¡Gracias!